Hoy te voy a enseñar a hacer un parche en una pared en caso de que este loco te visite inesperadamente. Aquí tenemos el hoyo de la pared que vamos a estar reparando y aquí están los materiales que vamos a usar para la reparación. Y en esta ocasión te voy a estar mostrando dos formas de hacerlo, una con una pieza de sheetrock y una con un parche de metal que ya venden hecho. La primera forma de hacerlo te lo voy a mostrar con una pieza de sheetrock. Este pedazo lo puedes encontrar en la basura, de hecho no lo tienes que cortar a la medida ni nada, hay más o menos nada más. Lo primero que vas a hacer, mira, este hoyo tiene 3 y media más o menos por 3 pulgadas. Lo que vas a hacer, vas a tomar una pieza de sheetrock, lo vas a colocar así, en la forma opuesta a donde va. Y lo vas a marcar con tu navaja, más o menos, dirigiéndote al interior de la marca, de la caja. Así, luego del otro lado, más o menos así, más o menos así. Y ya quedó. Cuatro marcas que te están marcando el interior. Ahora vamos a rayarla completa. Así. Así. Y así. Estamos haciendo lo que se le llama un parche caliente. Ahora lo vamos a doblar, lo vamos a quebrar por la parte de atrás, de esta forma. Una, ups, así, y lo vamos a arrancar. Uno, así van a ser los cuatro lados. Dos, tres, y el último. Así. Más o menos así quedó ahora el parche. Y este es el que vamos a insertar justo aquí. Mira, a la perfección. Ahora solamente cortamos el exceso de papel y pues ya nos va a quedar muy bonito. Aquí está. Esto es lo que comúnmente le llamamos un parche caliente, un hat patch, o un parche california, o parche mariposa. Como tú le quieres llamar. Ahora vamos a usar este que es un parche de metal que ya viene cortado, listo para pegarlo. Y lo puedes encontrar en Home Depot o algo así. Lo sacas del paquete. De esta forma, ahora le quitas el papel que viene por la parte de atrás y este lado está pegajoso. Este lado pegajoso va contra la pared y lo vas a pegar simplemente así. Vas a tomar tu navaja y lo vas a pegar firmemente a la pared. Y ya quedó. Antes de continuar, déjame decirte que no estamos haciendo un corral de vacas, así que te digo, te aseguro que este parche va a quedar súper bien. Para que no me digan, hay que ponerle madera, hay quien sabe qué. No, no, no. No es necesario. Este queda muy bien. 4, 6 pulgadas máximo y te va a quedar fácilmente muy bien. Ahora vamos a preparar la pasta. Yo voy a estar usando este que es Quick Set de 45 minutos. Puedes usar otro más rápido dependiendo de que tanta prisa tengas. Yo tengo otras cosas que hacer, así que del 45 está bien. Ahora vamos a preparar la pasta. Polvo. Es suficiente. Agua. Incorporamos. Mezclamos. Y la pasta quedó lista. Ahora vamos a aplicar la pasta con una espátula de 10 pulgadas. Lo vamos a hacer de esta forma. Lo aplicas ahí. Lo pones y le pita de esta forma que penetre un poco en la malla. Y eso es más que suficiente. Ahora lo vas a hacer de esta forma. Aplicar un poco ancho. La misión es de simular el parche. Para limpiar las orillas tienes que ponerle un poco de presión sobre una orilla de la espátula. Y listo. Ahora para el parche que hicimos de Sheetrock. Vamos a hacer... Lo vamos a hacer un poco diferente. Lo que vamos a hacer, vamos a tomarlo así. Y por la parte de atrás le vamos a poner pasta. De esta forma. A los cuatro lados. De nuestro cuadrito. Ahora. Lo voy a poner alrededor del hoyo. Más o menos así. Una vez que eso haya pasado. Tomamos nuestro cuadrito. Y lo inserto justo ahí. Ahora. Lo vamos a limpiar. Lo tomo con mi navaja. Con mi bandeja. Y lo limpio. De esta forma. Le quito todo el exceso. Y así se mira ahora. Listo. Para cubrirlo de pasta. Ahora para cubrirlo. Pues básicamente va a ser el mismo proceso. Del parche anterior. Y listo. Y así quedó la primer mano. Ahora solamente esperamos a que se haga duro. Y posteriormente le vamos a dar otra pasada. Y lo lijamos. Y ya estuvo. Espero que te haya gustado el video. Espero que te sirva. Y no invites a esas personas. Que nomás vienen a dañar. Tu casa. O tu trabajo. Así que. Ahora recuerda. Que tienes que escoger mejor tus amistades. Espero que te haya gustado. Dale like. Comparte. Y nos vemos en mi próximo video.